www.premiumbeat.com www.premiumbeat.com Abuela bendición! Dios te bendiga, mijo. ¿Para dónde tú vas? Para la playa de Islas Baird la vacilar un ratito. Para la playa de Islas Baird la vacilar un ratito. Con cuidado por ahí, que la cosa está mala. Siempre abuela, siempre. Muchas gracias abuela. Ve con Dios mi niña. Amén. Estamos real.